Chupo 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 Porque no son de cobres Pero of masculine Leo aquí seis años b pero o las niñas ideas vale, tengo aquí El piso de así ¿Quién fue? La capas de la Tengo aquí Cada vez que Un erro así A la acción Vos no me conoces Pero yo falo así en Casterán también, paro en medio de la frase, paro a pensar, ríome, entonces no todos los errores que vaya a cometer esta tarde son por la lengua, son por la misma vez. Bien, pon ahí que yo voy a hacer poesía, ¿no? No sé por qué pon eso, el papel, pero hice una poesía, pero es un plato fuerte, así que voy a esperar a que cheque el momento. ¿Qué tal? Vamos a ver. Estades muy dispersos, parecedes os meus pensamentos, como un salar, podedes achegarnos, senón es muy tupir. Por aquí, oh. Si te meto esas palmas, estoy molido. Y en caso de meter, realmente, asente de meter, pero será de gente muy botada para yante, muy atrevida, muy chea de razón, como poderles comprobar. y tan era así que hay un dito que la sinutilidad de Dios que meder se dejaría en ser porque parece que la gente de meder todo ya resulta fácil pero cuando era el tiempo de las festas cuando mi abuela, Saladina iba a las festas los mozos de las parroquias de alrededor de Ligado, de Corzás de Fiollero para llegar a las de meder que bien se sabía que eran las de meder porque las de meder obligadas a entrar o por los joves que eran, ya se sabía no hay más que ver, no hay por nada pero vamos a ver lo que es que es el meder no, 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 si pues que pasaba cuando checaban las de meder a otro reino que llevaban los mozos, los míticos que van ahí, que no echaban por ellos pero bueno, ellos decían aquí que era esto, tiene meder si, meder pues tienen que meder, es checa de meder y claro aquello, as de meder no les costaba nada y entre ellas a mi abuela y como contestaban las mujeres de meder como mejor sabían bajaraban la bandereta a su arma levantaban el arco y así le contestaban las de meder alimentes así los cuerpos como en medio de los pocos que estos vecinos y las tuas vecinas no te da perroza como que o chi puse y yo se quedaba o mi hijo se quedaba esperte esperte esperon e pasó un ano y o pasar un ano volveu yo inspector de sanidad y yo se estaba bien preparado y son que que tal que no estás no me no me no me contento de volver a ver se me gusta e os porquinos que tal están ahí están siempre contentos también muy contentos eh que como que si estás un atropellado a calquera que se as patacas se ganan salgeladas cuando no van pa nada hasta cheven e que fas con xamóns que vos facer vendelos si 15.000 pesetas de mun y son xantan porque 15.000 pesetas o mentón ti alimentas así os porros e lo joven de los xamóns ainda posen perigo a saúde dos tres veciños e das dos veciñas está calado está calado que un poco coche pulso e son queña bajar desde tarde pero claro para que era llenar aparte daqueles tempos que había solo un inspector siempre se tocaba e se volvía o no su gente que non podía ser a Juan Antón coas cañas e pasó un ano e ali volveu o mismo inspector o visón xa non sabía que facer visón que que tal como estás estou ben estou ben estou moi contento moi feliz e os porcos como están mellor ainda mellor están felices están encantados da vida están muy bien e que llevas de comer pero non para quitarme de problemas duns e cinco pesos e que vayan a comer o barra un gran aplausos un gran mira Maruxinha mira mira como bello o que auga auga no pego que máis que máis hai alguna máis de comida que se pagamos por aquí la de rodaballo la de rodaballo rodaballo que máis hay alguna máis que poñezades para peixe fresco ligo para chocar rodondela toma para caciques para caciques pontevedra toma para caciques pontevedra hai alguna máis que coñezades e si pasamos a fronteira pasamos a fronteira saímos de Galicia a nivel nacional tamén hai moitísimas temos la bar a ver a ver con cara de barbacoa venga a bar 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 y temos o chiri chiri que nosotros temos chiri que nosotros temos máis otras cosas tamén temos a ma yo que no quiera ritmo así pero sí tamén a mayonesa di que o soldado claro é unha das nosas prioridades na vida senón nos estaríamos vivos Galicia é unha das que fallo especial ah ah e que lembra siempre que llegas a casa me pillas en la en paz na da de con las manos en la a que esa lembra que levanta a mano que dices uy que se nació vete e lembrame a a chico porque chico non se sabe a ver tamén se sabe a ver pero lembrame non se porque a cara de chico y a cara de mi abuela y le viven con una estuda las tuas no la abuela de chicote plaf 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 porque digo que en la abuela chicote la abuela chicote gallera lo peta sí 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 creeme imaginaos a cuadradco de bares tabernas restaurantes casas de comida e filanchos que temos aquí o sea mi abuela te díos un chollo sí o no pero ya me demasino ahí por la puesta con a súa pata de cuadros en unha de estas patas que a llevai de flores y floripondios y por las dos en chicote y me demasino cunha mano con disiglín y a otra o marapostas eh xeran o barmanolo barmanolo y la abuela chicote tantano tantano y xeran ahí o el disiglín e dí shhh fulano marcha dices que marchate eh fulano marcha claro eh si no eh digo aquí o primero que hay que joder y cambiar o nome de hogar ibarmanolo pasase a chamar eh sen falas non comes no mentras falas non comes a mi parece un titulazo mentras falas non comes día o final son catalano hoy moixito alguno algúns de nos fixeu-vos a tarefa próxima uff por favor no 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 que foi tarefa tarefa de segundo de galego o sea no o otro o chiflus vale gracias bueno un placer eh ah pero si lo tocas otra vez vuelvo vale tú déjame un poco es que las jotas ahora para mi son deleite decir mejor en vez de mejor mejor así no bueno pues vamos a llegar al final con también Akira y su compañera argentina que ya está ahí calentando y para dar las pasos que os parece si eh uy que pasa oye aquí falta gente pero que mierda es esto o sea dos amigos que vienen y se van o sea esperaba que eso fuera gente que no me conoce pero no sabemos bueno eh que os parece si ah no respira no y también tengo un mazo de regalo oh de regalo está muy rico también habla igual que yo sí claro somos son hombres somos son los dos son hombres ah claro no es que es el centro de el otro pepa me ves por el agujero sí ahí está sí que guapa está pero si solo me ves un trocito pero es que este es el trocito es mi favorito pepa por favor que si ves lo que me ha hecho la reducción de uy uy que ahora sí que sale dormida uy uy pepa de cadera que me pongo uy menos grasa menos grasa uy 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 me tocó me tocó el gordo el año pasado uy me pasa un poco aquí si abre la caja por ahí cinco siete ocho tres sí ah oh 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 no 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 pero y dónde está tu dinero pues la verdad de que parece un príncipe pero parece un príncipe y se pone Albert Rivera Albert Rivera se pone un príncipe hay que ponerle un paro pastilla de zara para que no va a ser pero bueno vamos a ponerlo a ver como era ardiendo el amor bien ardiendo el amor bueno antelio no era sí elidad que le ve José Carlos salga con Manuel González dime parrula miña do meu cariño cariño tengo algo que contarte solo tienes algo que contarme después tengo algo que enseñarte ¿no me vas a enseñar un pantalón de esos de zara? si por supuesto lo llevo dentro de dentro de de tu corazón de mi corazón ardiente que está extendiéndose tú sabes que te adoro y que te amo ¿no? José si lo sabes bien tienes que esperar por mí porque el que espera es muy calcetín es muy calcetín yo sabía si siempre lo decía tu padre antes de irse no te vayas a meter en el barquito en el barquito si en el bar del barquito en el bar del barquito en el barquito mi padre presentaba este bar fabuloso que me llevó a la ruina no te vayas a meter